Bienvenidos al sistema de entrenamiento de VLC, Business Leadership Community, un sistema de entrenamiento para desarrollar a líderes, para poder crecer de manera profesional y personal, y por qué no financieramente en consecuencia. Lili Ojeda, una amiga y servidora desde la ciudad de Mérida de Yucatán, aquí con ustedes. Para mí es una alegría poder compartir este espacio, y si eres una persona que está iniciando el proyecto o es una persona que está investigando y viendo la forma de cómo sí mejorar, por supuesto, tu calidad de vida, estoy segura que estás en el lugar adecuado, como yo lo estuve hace más de ocho años, así que ya llevo un par de historias, un par de experiencias, y con mucho cariño y con mucho respeto voy a compartirlas para que a ti también te funcionen y puedas acortar un poco más el camino y puedan llegar esos sueños y esas metas de una manera más rápida, ¿verdad? Así que hoy te invito a poner atención, si tienes por ahí donde anotar, bueno, anota, apunta por ahí algunas sugerencias, algunos tips e implementa, porque sabemos que solo estudiar, estudiar, estudiar y no llevar a la práctica, pues no trae los resultados como nosotros quisiéramos. Entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la planificación empresarial. El primer paso, ok, por acá, listo, compártanme por favor si ya se ve. Sí, excelente, gracias. Vamos a hablar de algo que muchas ocasiones cuando iniciamos estamos emocionados, hacemos una inversión y hay quienes lo vemos, por supuesto fue mi caso, como un proyecto a desarrollar, a crecer, a generar ingresos, quería mejorar la calidad de vida de mi familia, sin embargo no sabía ni por dónde. Alguien de aquí le sucedió, que das el primer paso y dices, ¿y ahora qué sigue? Y lo mismo, también cuando tienes tus primeros socios y dices, bueno, ¿y ahora cómo los acompaño? Muchas veces venimos de diferentes industrias, de diferentes actividades, y no somos empresarios, y no somos personas que sepamos manejar inversiones, por supuesto sabemos que en la escuela no nos enseñan temas de educación financiera, entonces también estamos aprendiendo cuando iniciamos. ¿Qué pasa? Que aquí tienes tú un camino ya trazado, tienes una metodología, tienes un sistema educativo que lleva años funcionando, y yo lo que te invito es simplemente a que lo implementes, a que si te están diciendo, por aquí es, estos son los pasos, te des la oportunidad y te des cuenta que muchos de los que hoy gozamos de esa tranquilidad financiera, de los que hoy gozamos de poder ayudar a muchas personas, de poder ya haber logrado algunos sueños, haber viajado por el mundo, haber podido ayudar a una familia, a pagar sus deudas, a comprar su primer auto, y cosas que, bueno, hoy me emocionan más ver lo que se logra con los demás que con uno mismo, eso es gracias a que sigo los pasos que ya están comprobados, a que soy enseñable y me dejo, por supuesto, guiar, y trato de no inventar, bueno, no trato, hago, ¿verdad? No tratar, hacemos no inventar el hilo negro. Ah, pues es que yo vengo de un área de ventas y yo sé cómo se maneja, yo vengo, soy psicóloga y creo que así considero esto. Estoy segura que tu experiencia va a sumar en el camino, sin embargo, es importante que hoy abras tu mente y des la oportunidad de implementar esta planificación empresarial. Aquí dice, nadie planifica para fracasar, se fracasa por no planificar, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando de que si tú estás iniciando el proyecto o quieres iniciarlo con tus socios nuevos, con tus equipos de trabajo, con tus socios comerciales, es necesario para que no fracases. Es necesario ponernos este inicio de una manera ordenada mentalmente y de una manera planificada que nos diga cuáles son los pasos a seguir. Vamos a hablar también, importante, de que desde un inicio tengo que saber hacia dónde me va a llevar este proyecto. Por supuesto que me va a llevar al cumplimiento de sueños, ¿verdad? Por supuesto que me va a llevar a mejorar mi calidad de vida, pero qué lindo saber que como comunidad tenemos una visión, generar un impacto socioeconómico positivo a través de la educación y el crecimiento personal, desarrollando líderes empresariales influyentes que puedan contribuir a la sociedad inspirando con su ejemplo y resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta planificación, ¿hacia dónde va? ¿A generar qué? Líderes. ¿Quién es el primero que tendría que ser ese líder? Yo. ¿Quién es el primero que tiene que ser esa persona positiva en el ambiente que puede ser mi familia, que puede ser mi empleo, mi trabajo, que puede ser en mi iglesia, que puede ser en mi ciudad, en mi país o en el mundo? Entonces, estamos buscando, por supuesto, desde la comunidad, el generar este impacto positivo y cuando tú empieces a tener también tus equipos, busca esto, el desarrollar el crecimiento, el progreso mental, personal, emocional, profesional de la gente que va a caminar contigo. Desde ahí, ten en cuenta esto. No es solamente un tema económico. El tema económico vendrá por añadidura. ¿Cómo nos volvemos unos profesionales, unos líderes? Pues siguiendo una metodología de manera profesional. Uno de los expertos en esta industria, uno de nuestros autores que seguimos en el libro de GoPro, nos menciona que hay tres tipos de personas en esta industria. El charlatán, es decir, que va a hacer lo que quiera, ni sabe qué está haciendo. El aprendiz o el amateur, el que algunas cosas sí las hace, que se le dicen, otras cosas no, está yendo a su manera. Y el profesional. El profesional es el que sigue la guía, el que está dispuesto a aprender. Y yo creo que un profesional, desde un inicio, tiene estas características y yo te invito a que las tomes muy en cuenta. Y, por supuesto, vayas a tu interior. Ahí que decía Mario Alonso Pucci en el video, ¿no? La libertad de elegir, la libertad que tenemos dentro de nosotros mismos, de tomar las cosas con la actitud que nosotros elijamos. Entonces, aquí tú tienes la libertad de ser un profesional. ¿Y cómo? Pues bueno, número uno, tu mentalidad. Yo sé que tal vez vengas de un empleo, por su mayoría de los que somos socios, a otros vienen de un autoempleo, es decir, tienen un negocio propio, pero pues son los que ejecutan. Y algunos cuantos ya son dueños de negocios o son inversionistas. Sin embargo, si hoy tu mentalidad es que estás esperando recibir una indicación, que estás esperando cumplir un horario, que estás esperando a que no salgan de ti las propuestas, a que siempre tiene que venir alguien a animarte, a motivarte, pues desde ahí nos vamos a dar cuenta que necesito cambiar el chip y empezar a tener una mentalidad empresarial. El que es responsable de estos resultados, el que tiene que ver esto como una empresa, como un negocio, y no solo como un hobby, o vamos a ver si funciona, o a ver si me gano un dinerito extra, sino esta es mi empresa, este es mi negocio, lo voy a tratar como tal, voy a tener ciertos horarios, voy a cumplir ciertas metas, me voy a poner ciertos compromisos, voy a trabajar de una manera profesional, voy a hablar de una manera profesional, voy a vestirme de una manera profesional. Bueno, todo esto de la persona en la que me voy a convertir, en la que me estoy convirtiendo, tiene que empezar desde un inicio. O sea, no tienes que verte ya con los viajes por el mundo, no tienes que verte ya con los lingotes en la mano, no tienes que verte ya vendiendo tus acciones en bolsa, sino desde este momento, te tienes que ver desde el final. Hay uno de mis mentores, Juan Dyer, siempre dice, vete desde el final, desde el final. Hay que vernos como desde el final ya somos y empezar a actuar así. Número dos, ser enseñable, reaprender. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy estás aquí, te felicito, estás dispuesto, estás abierto a aprender cosas nuevas, y tal vez vas a encontrar conceptos que digan, pero no eso decían en la escuela, pero eso no es lo que decía mi mamá, pero eso y muchas cosas que dices, wow, cómo tengo que reaprender cosas para estar, por supuesto, abierto a nuevas oportunidades. Entonces, te invito a ser humilde, a ser enseñable, a darte esa oportunidad y darle la oportunidad también a las personas que te están guiando. Y por supuesto, aquí una habilidad blanda, súper importante, que si hoy pudiéramos medir las cosas más importantes cuando te eligen tal vez en un puesto de trabajo, de dirección, de gerencia, de jefatura, es habilidades blandas, que es la inteligencia emocional. Tu coeficiente intelectual, problemas matemáticos, cómo los resuelves, cómo razonas, pero tu coeficiente emocional, cómo manejas la frustración, cómo manejas las emociones con un equipo, con tus clientes, con tus invitados, cómo realmente afrontas la vida, y todo eso, por supuesto, tiene hoy una valoración mucho más alta, porque sabemos que, bueno, lo matemático, lo teórico, lo podemos consultar, tenemos tecnología, podemos tener herramientas, puedo saber a quién llamar, a mí me llama muchísimo la atención, me encanta el ejemplo de Henry Ford, donde le hicieron su juicio, le dijeron, no, tú no eres una persona tan culta, cómo puede ser posible que seas un millonario, porque te hace falta conocimiento, y dijo, bueno, no podré saber todo, pero sé a quién llamar. Y para mí eso tiene que ver también con un coeficiente emocional, porque sabe manejar las situaciones. Entonces, yo te invito a que hoy abras tu corazón, abras tu mente, y digas, bueno, tengo pensamiento tal vez de empleado, de autoempleado, yo sé que hoy tengo que empezar a pensar, y hacer, y actuar como un empresario, tengo que darme la oportunidad de escuchar, de leer los libros, de escuchar a la persona que me va a guiar, a quien ya tiene resultados, puede ser que no me encante su personalidad, o tal vez no concuerde tanto o cual con él o aquella, sin embargo, sé que tiene los resultados, ¿qué puedo aprenderle? ¿Qué estoy dispuesto a tomar lo bueno? Y por supuesto, la parte de inteligencia emocional, que quiere decir que hoy voy a desarrollarme, no solamente económicamente, sino personalmente, y eso me va a servir para ser más feliz. ¿Alguien de los que está aquí, le gustaría ser más feliz de lo que es hoy? Yo creo que sí, a todos, ¿verdad? A todos nosotros quisiéramos, no solamente mejorar nuestra calidad económica de vida, sino ser más felices, y eso va completamente ligado a tu inteligencia emocional. Bueno, ¿cuáles son los cinco pasos de la planificación empresarial, que debe de tener una persona, que está iniciando este proyecto? Dentro de las primeras 48 horas, te pido por favor que no dejes pasar tanto tiempo, no importa si hoy eres una persona que está iniciando, y ya pasaron más de 48 horas, o estás retomando el negocio, pero recuérdalo que cuando alguien inicie, tenemos que tomar esa emoción, y ese corazón dispuesto, esa mente abierta, porque tomó la decisión, y hacer lo más pronto posible esta planificación. Número uno, el primer paso es hablar de los sueños. Número dos, las metas. Número tres, los compromisos. Número cuatro, hacer una lista profesional. Número cinco, hacer una invitación efectiva, y tener un seguimiento durante 90 días con tu patrocinador o líder, volviéndote profesional en cada uno de estos cinco pasos. En ese momento estoy segura que tú darás un brinco en tus resultados económicos, en tus resultados emocionales, y la gente va a empezar a decirte, estás raro, te veo diferente, te ves mejor, hablas distinto, no sé, algo tienes, qué estás haciendo, y vas a empezar a atraer también a personas que también estén dispuestas, por supuesto, a crecer y progresar. Bueno, comencemos con el punto número uno de la planificación, que son los sueños. Quiero saber si ustedes están conscientes que aquellas personas que han logrado algo importante en la humanidad, primero tuvieron que soñarlo, ¿cierto? Primero, Thomas Alva Edison tuvo que haberse imaginado, tuvo que haber soñado con el bombillo. Los hermanos Wright tuvieron que haberse imaginado ese aeroplano. Steve Jobs tuvo que haber soñado que íbamos a tener una computadora, todos los humanos en la mano. O sea, siempre las personas que han marcado una diferencia en la humanidad, comienzan con un sueño. Primero lo tienen en dónde? En la mente y luego lo tienen en su vida. Entonces, tal vez para algunos de los que son nuevos, y a veces también para los caballeros, esto les parecerá cursi, les parecerá romántico, les parecerá que esto es para tema de mujeres, pero quiero decirte que te acabo de dar ejemplos de empresarios y de personas que han logrado, y varones, caballeros que han logrado cambios significativos en la humanidad, y todos ellos fueron unos soñadores, primero, fueron personas que se dieron la oportunidad de soñar de que algo podía ser diferente, y de que querían contribuir. Entonces, hoy te invito a que primero tú identifiques el por qué estás aquí, para qué estás aquí, y lo compartas con tu patrocinador y tu líder, y le digas, mira, yo estoy aquí porque quiero pagar esas deudas, porque quiero comprar esa casa, porque quiero darles escuela a mis hijos, porque quiero tener una vejez con calidad de vida, porque para que puedas, por supuesto, enfocarte en ello, para que tengas claridad, para que no vengan cualquier viento, y te tambalee, y te salgas de la fila, de la cafetería, como le decimos nosotros, y también para que ese patrocinador y líder sepa de tu noble causa, sepa cómo ayudarte, sepa cómo enfocarte, y aquí te invito entonces a hacer un tablero de los sueños, un vision board, y poder tener claridad de qué es lo que quieres, y para qué lo quieres, ¿por qué estás aquí? Porque si no, si nada más estás, como te mencioné hace un rato, para ver si puedo ganar algún dinero extra, o como un hobby, o como un entretenimiento, entretenimiento, entonces por los resultados, también van a ser en relación a eso, a diferencia de que tengas el sueño claro, entonces tus resultados, por supuesto que van a buscar, a tirarle, y a lograr eso que tienes claro aquí en la mente, y que lo puedas también tener frente a ti, que lo puedas visualizar, y que lo puedas sentir, ¿por qué no? Un paso más allá de simplemente cortar unas figuras, de qué es lo que quiero, y ponerlo en un corcho, en un tablero, es poder todas las mañanas, visualizarte ya teniéndolo, no desde la parte de la escasez, es que me hace falta, es que quiero ese coche, es que quiero esa vida, es que quiero a decir, gracias porque se siente bien tenerlo, gracias porque me siento contento, satisfecho de haber logrado esto, gracias, y esa manera de visualizar, de hablarte, de sentirte, va a generar por supuesto, mayor atracción, a que eso suceda, y también va a ayudar, a que sientas confianza, y de que salgas, con una mejor energía, y una mejor actitud, a desarrollar el negocio, y el proyecto, así que, paso número uno, tener un tablero de los sueños, tener un vision board, tener claridad, y saber por qué, y para qué estoy realizando esto, ok, cuando tengamos por ahí, un bajón, de que alguien me dice, que tal vez esto no es real, que tal vez esto no es para mí, que yo deje de soñar, yo recuerdo, que son mis sueños, no los de él, yo me acuerdo perfectamente bien, de eso, que cuando tenía citas, y alguien me decía, no, yo creo que eso no es posible, yo creo que, ahí no vas a salir adelante, yo creo, yo decía, a ver, quién tiene los sueños, esa persona, o yo, ah no, son míos, ok, regreso, gracias, no te preocupes, en cualquier momento, yo voy a estar aquí para ti, si en algún momento te interesa, y yo continuaba, y continuaba, y hoy, pues bueno, ya sabrán qué sucedió, después de tantos años, y por qué me dedico 100% a esto, paso número dos, de la planificación empresarial, no solamente somos unos soñadores, hace un momento decíamos, que somos empresarios, que teníamos que pensar, actuar, como un empresario, y un empresario, hace números, cierto o falso, un empresario hace números, entonces, empieza a colocar, cuánto cuestan esos sueños, para qué fecha los quieres, empieza a ponerte compromisos, metas financieras, metas donde tú puedas comprometerte, a llegar a eso, a planear, qué hay que hacer al respecto, y por eso se hacen presupuestos anuales, o planificaciones anuales, en las empresas, o trimestrales, o semestrales, y tú, tienes esas metas, hoy, atrévete, a colocarle fecha, adicionalmente, es importante, ponerlo por escrito, no solamente aquí en la cabeza, un empresario, lleva, por supuesto, registros, lleva, un programa, a lo mejor, un sistema, o un Excel, como mínimo, en nuestro caso, tenemos un planificador empresarial, ese planificador empresarial, nos permite, poner nuestras metas, poner nuestras fechas, a ver, permítanme, me agacho aquí a buscar uno, aquí, ahí está, un planificador empresarial, solicítalo a tu patrocinador, o líder, están en venta los físicos, o descárgalo tú, directamente desde la universidad, que tenemos en línea, y empieza a colocar esas metas, esos números por escrito, a ser realmente un empresario, desde la pequeña acción, desde lo más pequeño, entonces, si no está escrito, no existe, diría Brian Tracy, a mí me marcó mucho esa frase, yo decía, wow, o sea, yo tengo esta meta, ya avancé, ya sé cuánto cuesta, lo investigué, antes no, antes solo era una soñadora, y quiero esto, quiero viajar, quiero, y no sabía ni siquiera cuánto costaban las cosas, hoy, soy más consciente, y luego cuando entendí, que la tenía que escribir, me hice aún más responsable de esto, así que empieza a colocarte metas, y dentro del proyecto, nosotros sugerimos, que te vayas colocando metas, a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo, ¿cuál es la primera meta, en la que te vas a enfocar? Yo te invito a que te enfoques en ser ejecutivo, tres socios nuevos, tres frontales, para poder desbloquear el programa de liderazgo, empezar a juntar los puntos suficientes, para llegar a los ingresos residuales, a la parte de ingresos pasivos, a la manera inteligente, de generar regalías, rentas, todos los días recibir dinero, que bueno, quiero decirte que es una gran bendición, por supuesto, ¿verdad? Así que hoy, colócate para cuándo voy a ser ejecutivo, si ya soy ejecutivo, para cuándo voy a ser ejecutivo oro, y si voy a ser ejecutivo oro, cuándo soy líder, y si ya soy líder, cuándo soy el siguiente nivel de liderazgo, pero ponlo por escrito, ¿ok? Entonces aprendamos a colocarnos metas. Vámonos al paso número tres de la planificación, los compromisos. He visto, he observado, en estos más de ocho años y medio, que las personas que tienen resultados, son aquellas personas, que cumplen lo que prometen. ¿Cómo vas tú? Con lo que te has prometido. Por ahí hay algunos que se pusieron, no voy a profundizar en el tema, pero hay unos que se pusieron detonadores, era un compromiso, consigo mismo. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú con ese compromiso que dijiste, que querías hacer esto, o tal cual cosa, y lo hiciste, lo cumpliste, no lo cumpliste? ¿Cómo se siente uno cuando no lo cumple? Frustrado, ¿verdad? Se siente uno decaído, se siente uno... Sin embargo, estoy segura que tú, si estás dispuesto a cumplirlo, cuando vaya a ser, ya te pusiste una meta, no llegaste, acuérdate que es, cambia el plan, pero no la meta. Bueno, voy a cambiar la fecha, voy a cambiar la estrategia, voy a acercarme a personas, que tienen más resultados, voy a aprender alguna habilidad nueva, voy a capacitarme más en algo que no he logrado hacer. Ok, perfecto. Cambia el plan, pero no la meta. Tus compromisos. Ya hablamos de sueños, de metas y compromisos. Ahora, yo te invito a que te comprometas, a ver esto como realmente un negocio. Y eso quiere decir, que hay horarios, que hay días, que puedas de alguna manera cumplir con ese compromiso contigo mismo, que no pase toda la semana y digas, uy, no leí nada, uy, no invité a nadie, no hice ningún seguimiento, y pasa toda la semana porque te enrolaste con tus actividades personales, y no cumpliste lo que prometiste, no cumpliste con ese compromiso contigo mismo. Entonces, la invitación es, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al proyecto? ¿Qué días? ¿En qué horarios? ¿Voy a ser un profesional en esto? ¿Voy a ser una persona responsable? Si hoy tú no tienes tus días, no tienes tus horas, no sabes cuándo vas a hacer tus citas, quiero decirte que estás actuando como un amateur. O si no, si ni siquiera lo habías pensado, estás actuando como un charlatán. Entonces, estamos hablando de que si hoy estás dispuesto a llevar una planificación empresarial, a ser un empresario, vas a comprometerte, vas a colocarte esas metas, esos días, esos horarios, y vas a cumplirlos. Te invito a comprometerte mínimo de 15 a 30 minutos diarios, todos los días, en capacitarte, en autocapacitación. ¿Qué libros me recomiendas, Lili, si estoy comenzando? ¿Una planificación empresarial? ¿Alguien que es nuevecito? Bueno, número uno, el libro de GoPro. Número dos, el libro de cómo ganar amigos, influenciar sobre las personas. Número tres, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y me puedo enlistar muchos, ¿no? Pero acabo de darte tres, que sí o sí, es de lo básico. Adicional a que tienes una universidad en línea, comprometete, hay un montón de videos, de libros, biblioteca, unos, el módulo uno, en la primera semana, el socio nuevo ya tuvo que haberlo visto, ya tuvo que haberlo platicado con su patrocinador, oye, en este video decían esto, yo no sé qué significa, oye, explícame esto, enséñame, tienes una universidad gratuita para ti, a tu servicio. Entonces, ese compromiso de autocapacitarme, bueno, fijando los días y las horas, para no dejarlo al azar. Vámonos al paso número cuatro de la planificación. La lista. Sé un profesional con tu mina de oro. Wow. ¿A alguien de aquí le han llamado del banco? Para decirle, te ofrezco una tarjeta de crédito. ¿A alguien de aquí le han llamado de una línea telefónica para cambiarse de operador? ¿A alguien de aquí le han hablado para ofrecerle venta de terrenos? ¿Le han hablado? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos, muchos hemos recibido llamadas para algo. ¿Qué significa? Que una empresa trabaja con contactos, trabaja con una base de datos, ¿cierto? Con una base de datos. Hoy estamos hablando de que tú eres un profesional, o que tú estás buscando ser un profesional. ¿Tienes tu base de datos? ¿O la tienes aquí en tu cabeza? ¿O la tienes en el post-it, en el celular, en la libreta? Y me estoy recordando a mí misma. Iba yo en el auto y decía, ¡Culanito! Ahorita que llega a la casa lo apunto. Estaba en el trabajo, agarraba yo un papelito y lo pegaba en la computadora. Y así, no tenía por todos lados los nombres, pero no en un solo lugar. O peor, luego tenía a socios que me decían, ¡Ay, Lili, es que no me está funcionando! Es que yo no sé qué no estoy haciendo bien, estoy invitando. Y le decía, bueno, vamos a comenzar desde el principio, a ver tu lista. Pues quiero invitar a mi tía, el otro día invité a no sé quién. Ajá, ok, pero vamos a ver tu lista, vamos a ver cómo vamos, cuántos son. No hay lista, no hay lista. Entonces, desde ahí ni siquiera somos profesionales en tener un seguimiento. ¿Alguien se ha sentido frustrado que diga, llevo tres meses, llevo un año, siento que no avanzo? ¿Alguien alguna vez le ha sucedido eso? Yo levanto las manos, las dos manos, en algún momento lo he pasado, por supuesto, y yo te pregunto, te has puesto a evaluar, a ver, la lista está aquí, de estos 50 contactos, de estos 100, he invitado a tantos, de estos tantos, tantos ya fueron a la presentación, de estos tantos a segunda cita, de estos, darte la oportunidad de ser más objetivo contigo, y darte cuenta de que, uy, a lo mejor, me hace falta realmente, más cantidad de personas, o me hace falta la parte del seguimiento, o me hace falta la parte de invitación, pero no podemos, tenemos ese sentimiento de frustración, pero porque no hemos visto con claridad, los números, como un empresario. Si me estoy explicando, por qué lo de la lista, o sea, por qué es esa parte, que está escrito, porque lo que no se mide, no se mejora, porque no puedo sentir, o decidir, que yo no soy bueno para esto, o el proyecto no es bueno, si realmente no estoy siendo un profesional, estoy siendo un amateur, estoy siendo un charlatán, entonces, yo te invito a que sea por escrito, que sea en un solo lugar, la estés alimentando constantemente, sea sin prejuicios, para que no pongas, y anotas ahí, voy a anotar a Lupita, no, Lupita no tiene dinero, voy a anotar a Juan, Juan no, porque es introvertido, no va a hablar, voy a anotar a Raúl, Raúl tiene mucho dinero, no le va a interesar, bueno, y entonces, no anotas a nadie, y tienes prejuicios, y realmente, a quién le ha pasado, que los que piensan que sí, te dicen que no, y los que piensas que no, te dicen que sí, les ha pasado eso, entonces, no eres tú, o sea, no eres tú quien elige, es él, es ella, entonces, la invitación a que esa lista sea abundante, que esa lista sea escrita, esa lista sea sin prejuicios, vamos bien hasta acá, se dan cuenta de que es algo sencillo, no estoy diciendo fácil, estoy diciendo sencillo, entonces, la planificación empresarial, es volverme experto en esto, experto en soñar, experto en sentir que ya lo tengo, experto en ponerme metas, en aprender a trabajar por fechas, en comprometerme, colocándome horarios, a ser más ordenado, más disciplinado, no necesito trabajar horas de horas el proyecto, simplemente conociendo a gente nueva, simplemente, ahorita vamos a ver el paso número cinco, prospectando, no invitando, hay una gran diferencia, prospectando, no invitando, porque el negocio lo estoy haciendo siempre, porque si estoy ayudando al prójimo, porque si conocí a alguien nuevo hoy, y puedo darle algo de mi ayuda, porque eso es prospectar, hoy conocí a la persona que me cortó el cabello, a la persona que lavó el auto, a la persona que en el gimnasio, está como secretaria ahora, y puedo hacer una relación con esa persona, empiezo a prospectar, y ahí ya estoy haciendo el negocio, no es que me tenga que sentar, específicamente ahorita, hacer las llamadas, o sea, el negocio lo puedo hacer durante todo el día, sin embargo, hay actividades en específico, que si necesito tener esos horarios, si necesito dedicarle, de diez a quince horas, como mínimo, a esa parte, de capacitarme, de hablar a las personas, ahora sí, a invitarlos, a escuchar una charla de negocios, una charla de educación financiera, a poder evaluar y hacer números, a escribir esa lista, y en la parte de invitación, entender que invitar no es dar la información, ¿cuántos de aquí cometieron esa, pues no le voy a llamar error, pero esa experiencia de invitar tratando de explicar de qué se trata, y decir, no, yo te invito a un proyecto, ¿qué es eso? Ahí dice Ángel, que él, Ángel, ¿cuántos no hice así? Y, ¿saben qué me llama la atención? Y con mucho cariño lo digo para, aquellas personas que me vienen a la mente, no son muchas, pero, algunas que sí identifico, que no lograron romper la barrera, de que me decían, es que Lili, yo no puedo mentir, me decía, yo no sé por qué tienen en su cabeza que no contar de qué se trata es mentir, ¿ok? Cuando yo hablo e invito a una persona a tomarse un café conmigo, quiero presentarte un proyecto, mira, es algo que te puede interesar, es algo que nos puede mejorar en las finanzas, es algo que estoy iniciando, estoy muy contento, quiero que tú lo veas, a diferencia de decir, es una empresa que invierte en metales preciosos, está incursionando en la parte de activos digitales, y tienes un sistema educativo, y te ganas premios y cruceros, o sea, el realmente, el dar toda esa información, asusta, también genera prejuicios, genera el, no me interesa, en cuanto a lo que yo tengo que hacer, es la cita para que escuchen, o sea, yo lo que tengo que generar nada más es, el interés o la intriga, para que lo escuchen además de manera completa, ¿ustedes creen que es lo mismo decirle, que son lingotes de oro, a mostrárselos? ¿Será lo mismo? ¿Ustedes creen que es lo mismo decir, van a salir unas acciones en bolsa, que entrar a una plataforma, mostrarle un código, y sin esto puedes compararlo tú, en plataformas públicas, de información financiera, ¿será lo mismo? Es como dar información incompleta, ¿sí me explico? O sea, esa invitación, y cuando di, creo que no terminé la idea de, de dos personas que me vienen mucho a la mente, con mucho cariño, mucho respeto, lo voy a contar, que insistían en decirles a sus invitados, de qué se trataba, no llegaron ni a ejecutivo, y llevan meses, y llevan, y nos capacitábamos, y estábamos, y ya, y, pero cada vez que yo volvía al punto de la invitación, o los escuchaba invitar, seguían diciendo de qué se trata, seguían diciendo a sus invitados de qué se trata, seguían tratando de convencer desde la invitación, y no se convence a nadie, se da una información, y cada quien toma su decisión, pero una información completa, si estamos hablando que soy un empresario, imagínense que, te quiero invitar a abrir una franquicia de restaurantes, te invito a hacer la franquicia por teléfono, así se hace, o te voy a invitar a invertir en acciones realmente, lo hago por un mensaje de texto, por un whatsapp, así te lo explico, así se hace, o quieres abrir un restaurante con alguien, y obviamente tienes en mente cuánto se necesita de inversión de capital, cuál crédito que tienen que pedir, a lo mejor los intereses que van a pagar, a cuánto personal van a contratar, y lo haces a través de cinco minutos de explicación, o te sientas a hacer números con las personas, o te sientas a mostrarle proyecciones, a hablar de una visión, de qué es lo que viste en el mercado, entonces esto, ¿por qué va a ser diferente? La invitación tiene que ser igual, es un proyecto, quiero que lo conozcas, vamos a platicarlo, quiero mostrarte números, es algo interesante, dame la oportunidad, es sin compromiso, ¿ok? Entonces, ese es el paso número cinco, no me voy a seguir aquí con el tema de invitación, porque hay una capacitación especial de invitación, pero sí es importante que en tu planificación, sepas de estos cinco pasos, que son el sueño, las metas, el compromiso, la lista, y la invitación de una manera sencilla, para que lleguen a escuchar de tu proyecto, y diferente es prospectar a invitar, no a todo el que encuentres en la calle, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Me encantaría presentarte un proyecto, eso no es correcto, ¿por qué? Porque quemo a muchísimas personas, porque las personas me van a rechazar, y enseguida van a notar, por supuesto, que el interés es simplemente para que yo me beneficie, ¿cierto o falso? Cuando aquí el interés es, ¿cuál era la visión? Era desarrollar a otro líder, ayudar a que alguien se desarrolle y crezca, progrese, y a través del progreso de la otra persona, por supuesto, pues, ganar, pero entonces, tu invitación tiene que ser interesarte en la persona, en hacer la relación, en buscar cómo lo puedo ayudar, porque además, no a todos se les invita de la misma forma, quieres utilizar el mismo speech con todos, cuando eres nuevo, pues, está bien, te lo acepto, pero practica, escribe previamente, ¿qué le diría a la tía? ¿qué le diría al primo? ¿qué le diría al compañero de trabajo? Cada uno es diferente, les pueden interesar cosas distintas, ¿ok? Y bueno, seguimiento durante 90 días, repetimos esto, mi lista, mi invitación, el ponerme la meta, el trabajar con mi patrocinador, empieza a agendar tus primeras reuniones, de manera semanal, reúnete con él, ¿quién de aquí se reúne semanalmente con sus patrocinadores? A ver, wow, Miguel, felicidades, ¿por qué serán los resultados líder? ¿quién se reúne semanalmente con su patrocinador? Bueno, yo vi la mano levantada de Miguel, pero alguien en el chat, porque no puedo ver a todos en la camarita, Ángela, excelente, se reúne con su patrocinador, ya alguien, ya vimos alguien de Uruguay, alguien de España, Mariela Castillo, Mariela, ¿de dónde eres? Ok, ¿quién más? Venezuela, felicidades, imagínense, no veo, yo, dice, Agu, ¿de dónde? ¿de dónde es Agu, Damián, ¿de dónde son? Miren cuántos de nosotros no tenemos los viernes con el equipo de Rosario, excelente, aquellas personas que no están teniendo ese seguimiento semanal con su patrocinador o líder, estoy segura que nos están dando ese espacio para evaluar lo que hice en la semana, para planear lo que haré en la siguiente semana, y entonces no estoy tratando esto como un negocio, no estoy siendo un profesional, no estoy tratándolo como un empresario, estoy tratándolo como un hobby, como algo extra, y por eso los resultados, y por eso los resultados, ojo, he tenido dentro del equipo también, y me encanta que sean honestos conmigo, socios que me dicen, Lili, el no reunirme semanalmente, yo ya sé por qué es, porque no me quiero confrontar, con lo que no he hecho nada durante la semana, o sea, no he trabajado, no me he leído nada, no he trabajado nada, no he hecho nada, y entonces es conmigo mismo, esa reunión semanal como para decir, ¿qué hiciste en la semana? ¿en qué te ayudo? ¿qué hacemos la siguiente? No nos gusta, no nos gusta ver la claridad, sin embargo, ahí cuando enfrentas la verdad, es cuando puedes avanzar, ¿cierto? Cuando enfrentas la verdad en tu vida, de cualquier situación, es cuando puedes avanzar, mientras que lo sigas eludiendo, por supuesto que los resultados, también te van a eludir a ti, y con tu equipo, tienes socios actualmente, procuras esa reunión semanal, conoces los sueños de ellos, agendas con ellos sesiones, en esta semana, ¿qué día nos vamos a ver? ¿qué libro estamos escuchando? ¿a quién quieres que veamos? ¿tenías pendiente a alguien? O sea, poder trabajar en equipo, hacer ese seguimiento durante 90 días, yo te garantizo, te firmo donde tú quieras, que los resultados llegan, te lo firmo, ¿ok? Y bien, importante que también dentro de tu planificación empresarial, empieces a considerar tus redes sociales, hoy, ¿qué empresa no se publicita? Estamos hablando de que, dicen por ahí, santo que no es visto, no me sé la frase, ¿cómo es? no es adorado, santo que no es visto, no es adorado, algo así. Las personas que no se están publicitando en redes sociales, que no están generando marketing de atracción, que no están compartiendo valor con su familia, con sus amigos, pues, realmente el trabajo se vuelve un poquito más pesado, o no un poquito, un poco más, o sea, realmente, porque es muy diferente, a que te estén viendo constantemente, subir algo de valor, algún tip, algo positivo, algo de negocios, alguna imagen, algún video, alguna historia, y que vayas poniendo en la mente de las personas, ¿estás siendo algo nuevo, Ángel? No solamente estás siendo, ¿en qué estás metido, Ángel? O sea, generar esa atracción, o poniendo, que saliste a hacer el ejercicio, que estás leyendo un libro, no sé qué, a alguien de aquí le han escrito y le dicen, ¿qué estás haciendo? Te ves más feliz, te veo distinto, y todo eso es porque tú mismo generas ese posicionamiento en la mente de las personas, y te va a ser más fácil el trabajo, ya que tú les hables, y te digan, ah, sí, te he visto muy participativo en las redes, te he visto contento, y atraes, porque obviamente las personas quieren estar con personas que están creciendo, que están aprendiendo cosas nuevas, que están saliendo de su zona de confort, no quieren estar con personas que se están quejando, que, pues bueno, que su vida siempre ha sido la misma, que no están creciendo, que no están, entonces, ¿qué tan importante es poder verte, exponerte en los estados, en las historias, en las redes sociales? Te vas a hacer el trabajo más fácil, y además te vas a ahorrar, porque muchos van a llegar sin que tú los invites, ellos solos te van a decir, oye, quiero escuchar eso que estás haciendo, no sé qué sea, pero te ves bien, tengo muchos socios que así lo han hecho, y así empezaron a lograr sus primeros, sus primeros clientes, y por qué no, sus futuros clientes. Con esto vamos cerrando, hay que tomar en cuenta, ok, Lili, ya me voy preparando, voy entendiendo, que lo voy a hacer de una manera más profesional, si yo fuera un empresario, pagaría publicidad, para salir en redes, pagaría publicidad, a lo mejor para salir en la radio, en la televisión, bueno, aquí tengo la publicidad gratuita, nada más que la tengo que hacer, ¿verdad? No publicar ni de la empresa, ni de la comunidad, sino publicar cosas que le generen, la curiosidad, de que puedas tú contarle, de qué estás haciendo, pero tengo que tomar en cuenta, por supuesto, que existe una ley de promedios, que no todas las personas, que van a escuchar el proyecto, me van a decir que sí, pero que además, no es porque sea este proyecto, o no sea porque eres tú, que lo estás haciendo bien, o lo estás haciendo mal, no, porque si estarías presentándoles también, algo que sea que tenga que ver, con poner el restaurante, hace un momento que decíamos, o poner inversiones en acciones de otra cosa, o la venta de terrenos o de casas, también van a haber los que te van a decir que no, y los que te van a decir que sí, están de acuerdo, y si tú te dedicas a vender autos, también están los que te dicen que no, y los que te dicen que sí, y si tú te dedicas a lo que sea que te dediques, habemos de todo para todo, ¿cierto? Entonces no eres tú, no es el proyecto, la ley de promedios es la naturaleza, es la naturaleza del filtro, de la selección, de quién está listo, de quién está dispuesto, entonces entender esto, hacer tus números, hoy te invito a que seas honesto contigo mismo, que puedes engañar a todos menos a ti, ¿cierto? Puedes engañar a todos menos a ti, saca tus números, en esta semana a cuántas personas contactaste, a cuántas personas presentaste, y entonces ahí tendrás muchas respuestas, ¿qué tan grandes son tus sueños? ¿qué tanto vale la pena tomarte ese tiempo, dedicarte ese tiempo para ti mismo, para poder ayudar a otros, para que aunque la ley de promedios, hasta los que son tus socios, hoy de 10 socios, solo uno lo quiera hacer, o ninguno lo quiera hacer, el tú poder ser ese líder, que dice la visión de VLC, que influya positivamente, para que lleguen otras personas, para que se inspiren, para que posteriormente, cuando tu equipo vea que tú tienes resultados, diga, si él pudo, yo también, no vas a poder tener influencia en tu equipo, si no tienes resultados, no vas a poder tener influencia, o gente que quiera participar, o trabajar contigo, si tú no estás creciendo, y por supuesto, quiero compartirte, que esto para mí, es un rayo de sol, es un rayo de sol, en este mundo, donde muchas veces, hay muchas sombras, esta es una oportunidad, que te das a ti mismo, a tu vida, a tu familia, a la gente, al prójimo, y diría San Francisco de Asís, un rayo de sol, es suficiente, para ahuyentar muchas sombras, hoy, seamos esa luz, ese rayo de sol, y si este proyecto para ti, aunque seas ese pequeño rayito, estoy seguro, que si le das la oportunidad, va a alejar, y dejar atrás, muchas sombras, muchas gracias, manifiesto que esto que hemos platicado, el día de hoy, te sirva, sea de utilidad, recuerdes que no es algo complicado, que a veces es algo tan sencillo, como retomar, tengo mi lista escrita, cuántas invitaciones estoy haciendo, estoy teniendo un horario, estoy siendo disciplinada, tengo mi tablero de los sueños impreso, tengo ese seguimiento semanal, con mi patrocinador, estoy siendo objetiva, o simplemente me estoy frustrando, por ideas que estoy teniendo, porque no estoy haciendo, lo que tengo que hacer, no es complicado, es más sencillo, es más sencillo tal vez, simplemente vuelve a creer en ti, vuelve a creer el por qué elegiste estar aquí, y en lo que necesites, estamos para eso, este es el equipo, esta es la comunidad, que tú elegiste, estoy segura, que si mandas un mensajito, a alguien, donde estés buscando apoyo, va a haber alguna mano, que se va a extender, y te va a decir, vamos juntos, muchas gracias, un placer haber compartido, esta sala con ustedes, manifiesto que sea de bendición, de mucho éxito, vuelve a tomar, esa gasolina, que tú ya la traes, por ahí desde tu corazón, desde tu espíritu, hoy estamos conectados aquí, y estamos los que tenemos que estar, yo no creo en las casualidades, y manifiesto muchos empresarios exitosos, ayudando a mucha gente, y a muchas familias, chao, chao. Gracias.